Seguimos el día de San Veda el Venerable y aunque Veda se ha convertido en nombre de mujer en España, cualquiera de las 31 personas humanas, que diría la filosofanita Soria, personas humanas, que se llamen Veda, yo les mando el libro de la derecha dedicado además con entusiasmo, porque este tipo de errores históricos, esto es lo que le da la gracia al idioma. Es así, es así. ¿Por qué se llaman Trinidad en México y no aquí? Aquí es muy raro encontrar a un trini, en cambio allí, desde Trini López a todas partes. ¿Por qué? Pues por tradición, porque la lengua tiene estos caprichos. Bueno, hoy el capricho es que sigue la alerta amarilla por lluvias muy fuertes, menos renizo, pero más lluvia, cosa que nos viene muy bien, no solamente en todo el este, sino que además a lo largo del día se irá corriendo hacia Madrid e incluso a la mitad norte, que llevamos una temporada, bueno, ha llovido tanto en Galicia que tenían que dejarlo alguna vez, pero vuelven otra vez los chubascos y tal, y se mantienen las temperaturas prácticamente igual, 24 de máxima en Madrid, 31 en Badajoz, que ya ayer igualó a la Tropical Lorenz y la vecina Pontevedra, pero hoy sube la puesta, 31 grados, y hoy releva a Teruel, que alguna vez tenemos que descansar, la helada y hermosa Burgos, cabeza de Castilla, Caputcastele, y las famosas morcillas y el frío que hace en Burgos, ¿por qué hace un frío en Burgos? Yo no sé dónde he pasado más frío, si en tu pueblo en Valladolid, en Zaragoza, en Burgos o en Sevilla, en las cuatro ciudades lo recuerdo, como un frío, pero de eso que se te meten los huesos y que dices, pero yo cómo saldré de aquí, con 40 de fiebre, como salí en Granada, por cierto, bueno, con 42 salí en Granada, qué frío pasado en Granada, eso sí, muy bonito, fue un gripazo viendo los cármenes, extraordinario, muy bonito, tal, válgame Dios, viendo la Alhambra desde un cármen, los cármenes era el, no sé cómo se llamará ahora el estadio de Granada, pero siempre se llama igual, espero que no lo hayan quitado como en Cádiz, el estadio Carranza de toda la vida, ahora llaman Kichi o Kicho, alguna cosa así horrible, bueno, pues en Burgos, seis graditos. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz, con una campaña electoral que está, está pues tomando los tintes del 36, es natural, un partido que vive dedicado a cultivar la guerra civil, la guerra civil en España, es decir, la lucha de media España para destruir, para eliminar a la otra media, empieza en el 36, empieza en el 31, cuando empiezan a quemar iglesias, etcétera, cuando huye el rey, cobardemente, y entonces hay un golpe que ya habían intentado militarmente el año 30, en Huesca, Fermín Galán, García Hernández y demás, pero se durmió el que lo coordinaba, Casares Quiroga, me parece, se durmió en Zaragoza y entonces no llegó a avisar a los militares que se desconvocaba el golpe, lo dieron en Huesca y se quedaron ahí pillados en baldío y lo fusilaron, que es lo que pasa cuando un militar da un golpe de Estado, si gana fusila y si pierde lo fusilan a él, esto ha pasado toda la vida de Dios. Bueno, pues en el 31, unas elecciones municipales como estas. Lo aclaro porque algunos tontos de la derecha, que es que no cabe un tonto más, yo es que creo que los fabrican. Yo pensé que con la ida de Soraya, los complejos y la estupidez patológica y la fatuidad desaparecían. Error, error total. Ni en el PSOE deja de ser guerra civilista, ni en el PP dejan de acoger un número de tontos casi ilimitado. Pero conviene recordar que desde el 36 no había denuncias sistemáticas de alteraciones del censo electoral y de compra o de robo de votos hasta ahora. Estas son las primeras elecciones en las que es sistemático. Es decir, que el PSOE, como en el 36, que robó las elecciones, como en el 36, no acepta perder. Es incompatible con la democracia. Una época, ha habido dos épocas decentes del PSOE. La de Vesteiro, minoritario, pero que dio la batalla durante la República y durante la Guerra Civil. Y luego los años, la segunda legislatura de González, donde hubo ministros del PSOE que eran socialdemócratas y españoles, que eran decentes. Los hubo. Los hubo, yo lo recuerdo, porque ahora parece imposible. Los hubo. Los hubo. Ya no. De aquello no queda nada. El PSOE ha vuelto al Guerra Civilismo, a Largo Caballero, a Pablo Iglesias Pose, etc. Pero, en general, el discurso público español se ha encanallado de una manera como no creíamos posible hace no muchos años. Y eso se debe a la escoria apodemita, a la escoria socialista y a la escoria deportiva que campea por España. Yo no dejo el caso, que por cierto es el mayor problema que tiene ahora la política exterior española, que son las acusaciones de racismo por el caso Vinicius, porque es que ayer tuve ocasión de oír dos pruebas de cómo son los medios, que lo he hecho desde el principio, son los medios de comunicación los responsables de una parte del madridismo. El antimadridismo no es antimadridista por racista, no. El racismo es un ingrediente del antimadridismo. Igual que la xenofobia contra Cristiano Ronaldo era un ingrediente del antimadridismo. Pero ayer, yo creo que las variantes del Ku Klux Klan que moran, por ejemplo, en Radiomarca, Ku Klux Marca tendría que ser, o en el Chiringuito, el Chiringuito no de jugones, de Negreirones, porque aparece hasta un teórico que ha aparecido en los papeles de Negreira. Tal marsupial, no sé cómo se llama. Bueno, Pipi Estrada, a quien yo lo he conocido como un ser humano, diciendo que en España no hay racismo, que los negros pueden pasear por la Puerta del Sol. Hombre, y en Alabama, a la luz del día, de hecho el Ku Klux Klan no los linchaba, como iban a trabajar. Esto en radio marca. Por supuesto, justificando que todo es poco para Vinicius. Pipi Estrada, dijo algo peor, dijo algo peor, pero mucho peor. Dice yo que juego con los veteranos del Madrid. Ellos dicen, esta es una cobardía de él, si hay algún veterano del Madrid que lo diga, que se atreva a decirlo, que en tiempos de Bernabéu habría cogido a Vinicius y lo habría mandado a Brasil, lo habría deportado. Bernabéu, que fichó a los mejores futbolistas del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que contra el Madrid vale todo. Pero es que en el caso del chiringuito, ya no el marsupial este del Negreira y toda la patulea de matones culés. No, el propio Pedrerol dice, el Madrid tiene muchos jugadores negros y nadie le dice nada. Te lo voy a explicar, Josep. Cuando le hacen bullying a un niño en una clase, se lo hacen a uno. Dice, ¿por qué a uno? Porque la manada ataca a uno. Y lo de Vinicius es un bullying que empiezas tú, en el chiringuito maldito, empiezas tú y sigue toda tu patulea de culés asilvestrados. Porque también podrías llevar uno del Cucusclán a un negro encadenado. O sea, y así subes la audiencia. Y que haya algún crimen. No, nos falta el canibalismo. Pero lo de Vinicius es lo más parecido que estáis haciendo. Así que, ¿por qué no les pitan a otros negros del Madrid? Porque siempre el acoso es a uno y que sea el mejor. Como antes a Cristiano. Bueno, pero repito, Radio Cucux marca que no hay racismo en España porque los negros pueden pasear por la calle. Salvo que sea Vinicius en Barcelona, claro. Y que a Guardiola también le pitaron el Bernabéu. Poco le pitaron. Guardiola lo rescató el otro día a Vinicius cuando en el Barcelona le llamaban macaco, mono, uh, 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 puto mono, puto negro, a Roberto Carlos. Salió Guardiola, entonces capitán del Barça, con un peluquín o con un pelucón, me da igual, tan artero, tan rastrero, tan hipócrita como siempre, como son los separatistas catalanes, diciendo, habla demasiado, se habla demasiado. Lleva pocos meses aquí, no conoce, no sabe lo que está hablando. Claro, la omerta. El Barça tiene derecho a todo y el Madrid no tiene derecho a nada. Este es Guardiola. Yo la última vez que he visto Chiguelo de Guardiola fue Guardiola deja las rogas. deja las drogas, Guardiola deja las drogas. Es que ha sido condenado en Italia por consumo de nandrolona. En España al Barça, pues como a Maradona en Nápoles. No se le hacían controles. Ya sabemos por qué. ¿Quién ha estado más de 20 años pagando a los árbitros? El Barça. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Pero ayer vi también, el comité, es que el fútbol es el escaparate de multitudes. ¿Por qué la peor escoria humana se mete en el fútbol? Porque vale todo contra el Madrid. En Mallorca, en Cádiz, en el, por supuesto, en el Metropolitano. Eso es fundamental. Por supuesto, en Can Barça, que es el Nuremberg, del racismo catalán. Y ahí está Guardiola, y ahí está la grabación. Habla demasiado. Decía, no, si encima le vas a prohibir hablar, ¿por qué? Por negro, por del Madrid, ¿o por qué? Racista. Pero si es que el racismo está en la base del nacionalismo, más que el catalán. Si es que es racismo. Racismo y violencia. Si es que no, es otra cosa. Como no son superiores, pues tienen que hacerlo por la fuerza. Pero, pero que haya, que apenas tres días después, dos días después, de que la ONU diga que qué pasa con el racismo en España, pues es muy sencillo. Vayan al chiringuito, oigan Radio Marca, y verán lo que pasa con el racismo en España. Que cobran de Tebas y están protegidos por rubiales. Ayer, el cobarde, Tebas, sacó un comunicado, tres días después, un tuit diciendo, tal vez no se me entendió mis críticas a Vinicius, se te entendió perfectamente. Odias al Madrid, odias a Florentino, odias a la superiores, superliga, que es lo que habría que hacer para acabar con esta cochambre asquerosa. Y como lo odias, cargaste con tal Vinicius inmediatamente después de una tarjeta roja, que por supuesto tenía que haberle sacado a los bárbaros, al Mamardasville y este, y al Hugo Duro, que qué ejemplo para sus hijos, que agarraba del cuello a Vinicius. El comité dice textualmente que el árbitro manipuló los datos y obligó al árbitro titular a una decisión errónea. ¿Por qué no cierran el VAR? Porque Clos Gómez, que dirige el VAR, es un sicario de Negreira, es un Negreira más. Lo viene denunciando Real Madrid Televisión desde que se ha puesto de los pantalones. Pero vamos a ver que todo el estamento arbitral está corrompido hasta el tuétano, desde hace al menos 20 años, que lo he recordado incluso para los atléticos con memoria. Jesús Gil lo denuncia al mismo tiempo que Ramón Mendoza y dice el responsable técnico de la corrupción de árbitros en España es Enrique Rodríguez Negreira. Esto lo dice Jesús Gil y lo dice Ramón Mendoza no Florentino. Ay, cuánto manda Florentino y aquí seréis vosotros tener un presidente como Florentino Macacos. El problema es que no es que sea gratis es que se alienta desde los medios de comunicación. Igual que hoy en los medios de comunicación el país disimula que han pillado al Partido Socialista comprando votos donde veranea. Claro, Bolaños y Sánchez comprando los votos del servicio a 200 euros y 50 de primas y traen a un primo. Y el país dice las denuncias sobre alteraciones del censo oscurecen el fin de... No, no. Que a vuestros amos los han pillado robando votos como de costumbre. Históricamente como de costumbre. Esto no pasaba desde el 36. ¿Por qué? Porque no se van ni con agua caliente. Y esto es un hecho. Queda un día de campaña mejor dicho dos hoy y mañana y luego vamos a ver lo que pasa. Pero todo apunta a que este domingo por la noche aquí se puede producir o un vuelco estrepitoso que le cueste la cabeza la cabeza electoral digamos a Sánchez o a Feijó. Porque la campaña del PP es con diferencia la peor que le he visto al PP y le he visto algunas malas. Eso era ella tonta de baba que iba de lista a listísima. Pero las campañas eran arriolas y era salir a perder y a ver si empatamos. Pero es evidente han acabado con la España vacía en mi pueblo han empezado en mi pueblo yo no sé por qué pues la Virgen del Tremedal los castigará igual que ha castigado Franco a Bolaños por lo que le hizo. Hace solo seis días estaba estaba Bolaños en Mojácar alzando la cabeza del tío que compra los votos. Claro tienen casa Sánchez Bolaños la aristocracia socialista. Pero la compra de votos es el indicio de que hay gente que no está dispuesta a dejar el poder de ninguna manera. Recurriendo a lo que sea. La campaña electoral a las municipales y a las autonómicas está a punto de finalizar como colófono una estrategia desastrosa por parte de los partidos en el gobierno. Surgen varios casos de compra de votos y que ponen en serios apuros al Partido Socialista. En Mojácar y en Melilla hay abiertas varias investigaciones judiciales y los candidatos implicados han sido apartados. Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha pueden cambiar de gobierno a partir del domingo. El Partido Popular sigue reivindicando lo que denomina el voto útil mientras Vox exige su derecho a implicarse en los gobiernos donde sea necesario para gobernar. Jorge Azcón candidato del PP al Ejecutivo de Aragón dice hoy en el mundo que no descarta ofrecer un pacto a Lambán porque Vox así lo expone es inexperto y debe seguir en la oposición. Presidente y candidato sin embargo elevan el tono a pocos días de las elecciones. El próximo día 28 hay dos alternativas los que quieren que todo siga igual que las energías renovables se tramiten en nuestra comunidad autónoma con oscurantismo y con un hedor cada vez más nauseabundo y los que creemos que hay una alternativa. Nunca se había tratado a través de la mentira difamar y divulgar insidias contra el adversario político y esto me parece absolutamente gravísimo porque es romper insisto las reglas que han prevalecido en la democracia aragonesa desde hace 40 años. Que un dirigente político que además aspira a gobernar Aragón por un puñado de votos esté dispuesto a echar por tierra el principal elemento de confianza en el futuro me parece gravísimo. El principal elemento de confianza en el futuro es el vikingo de las renovables porque ese es tu futuro pues tu futuro el de Sumerzo el del Par el de Podemos el de la Chuntarara además de Albert Chan es que el llamado nacionalismo aragonés se está retratando como lo que es una copia barata de la corrupción separatista catalana lo que siempre ha sido pero claro con la bordeta disimulaban ahora resulta que están con Albert Chan pues Albert Chan empezó a robar votos en el PSOE ¡en el PSOE! luego ya monta su partido gemelo del PSOE hay un episodio cito de memoria pero me suena de un tal Céspedes que es el primero que Felipe González donde empieza la corrupción manda a Melilla que era su jefe de seguridad si no recuerdo mal lo primero que hace es legalizar a Mogollón por 5 o 6 mil para cambiar el censo electoral ¿cómo ha cambiado el censo electoral la ETA en el País Vasco? echando a casi 200 mil personas el análisis era el debate el que lo hacía ayer bueno es un estudio de la CEU San Pablo es un estudio pero que ha hecho la CEU San Pablo 170 y tantas mil personas que evidentemente no votaban ni a la ETA ni al PNV se han ido del País Vasco ya está ya está cambiado el censo electoral a tiro limpio a tiro en la nuca y están orgullosos de haberlo hecho pero pero lo de Azcón clama al cielo y cuántos años hay que estar en la oposición para ser experto señor Azcón porque usted nunca había sido candidato a la autonomía aragonesa usted estaba en la alcaldía de Zaragoza pero no tiene nada que ver usted cuánto tiempo llevaba en la oposición a la autonomía cero días entonces usted como inexperto no puede competir con Lambán ¿no? ¿y qué es lo que le va a ofrecer a Lambán? quedarse a medias con Forestalia o qué? es que además es lo contrario de lo que dijo usted aquí hace menos de 15 días ¿qué era esto? don Federico hay dos posibilidades o Lambán continúa de presidente o cambiamos a Lambán y yo soy presidente del gobierno de Aragón lo que está claro es que lo que dicen todas las encuestas como decía Joaquín antes es que el Partido Popular va a ser la primera fuerza más votada en Aragón por lo tanto yo tendré la iniciativa de la investidura de cara a elegir al próximo presidente de Aragón que es importante si no hay una mayoría de votos de Lambán habrá una mayoría de votos en el espectro del centro derecha se ve lo inexperto que es usted señor Azcón porque tener una mayoría de votos no significa formar gobierno tienes que tener mayoría de escaños en el parlamento si no tienes una mayoría parlamentaria te puedes meter la mayoría de votos en el orto de la satisfacción pero con eso nada también sacó mayoría a Carmena de votos en Madrid y ahí está Almeida también ganó Gabilondo las elecciones en Madrid y ahí está Ayuso pero 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 ¿de qué vais? pero ¿de qué vais? y hoy en Portada del Mundo que le ofreces a Lambán aquí me dices que la alternativa es Lambán o tú y en el mundo le dices a la MET que claro anti Cayetana anti Ayuso etcétera al final y diciendo que feo la MET que feo es eso esto que ha desvelado el mundo vamos a ver llevamos un año entiendo que tú oigas la SER o como se llama Radio Cable o algo así pero pero vamos a ver llevamos un año de denuncias hemos hecho tres programas especiales mal está que no oigas el radio porque tienes a tu director de contertulio pero hombre no mientas bellacamente es una historia que llevo yo porque a mí me atacó personalmente el gordo de vikingos el mismo día en el mismo acto en los premios del heraldo que Lambán se va cuando voy a hablar yo que soy del mismo pueblo donde aparece un 20% más de habitantes desconocidos de marcianos y de donde es el alcalde del PAR y quien lo apoya el PSOE siempre lo mismo pero esto lo venimos denunciando nosotros hemos hecho tres programas especiales y no solo de Aragón porque esto está pasando en todo el interior de España la estafa de las eólicas y renovables con la excusa del cambio climático pero mientras tanto el caso Vinicius que repito no es el caso Vinicius es que todo vale contra el Real Madrid el rencor el racismo la xenofobia lo que sea con con cristiano era ese portugués que hijo puta es con Vinicius eres un mono puto mono Vinicius eres un mono en todos los campos y ayer Radio Cucux marca y el chiringuito de la cosa negra y rata pues por supuesto que defendiendo que es que claro ha provocando que eso no le pasa a otros negros lo mismo que decía Pipi Estrada hay negros que van por la puerta del sol y nadie les llama puto mono esta escoria esta escoria deportiva que es la escuela de multitudes de lo peor de la multitud de la horda es lo que tenemos en España desde hace 30 años o sea el villarato ha estado protegido por la corrupción periodística por la absoluta degradación y ya no faltaba ya más que estas radios que lo que quieren es montar el follón ya digo un tío del cucuzclán y un negro encadenado y así hay más audiencia a ver quién gana basura pero ahí entra Podemos ahí es donde entra Podemos el otro día decía Garriga el de Vox me van a hablar de racismo a mí por ser negro español y de Vox tenía toda la razón pero si les han quitado hasta sus oficinas en el parlamento catalán pero dónde empieza el racismo en España en el siglo XIX en Cataluña de dónde lo copian los hermanos Arana de Cataluña dónde está el racismo más enquistado y la xenofobia más abyecta en Cataluña si es que no falla y qué es Podemos Podemos son sicarios del separatismo catalán del separatismo vasco del comunismo venezolano y de lo que sea y tienen además unas discapacitadas intelectuales tontas al almorzar y después todo el día gallinitas a las que puso el gallo de Roures otra vez la corrupción futbolística porque si no fuera por el fútbol ¿de qué le iba a poner un canal de televisión a Pablo Iglesias? ¿de qué? pero si es que la corrupción futbolística y la corrupción política van de la mano si es en la dacha de Roures donde se reúnen yonqueras y Pablo Iglesias y un pelanas del PSC para formar los tripartitos ¿y qué es lo que hay en Madrid? pues un tripartito social comunista separatista ¿qué es lo que hay en Cataluña? pues lo mismo ¿y qué es lo que va a haber en el País Vasco? lo mismo con Otegi pero esto se hace en la casa de Roures pero todo vale Podemos intentar sacar provecho de los insultos a Vinicius y filtra al diario El País el borrador de la ley contra el racismo que prepara el Ministerio de Igualdad una norma que salvo sorpresa no va a salir adelante lo que resta de legislatura y con la que Irene Montero pretende elevar las penas por insultos hasta el medio millón de euros mientras su compañera Yone Belarra vuelve a remeter contra Florentino Pérez y de paso contra Almeida Creo que es hora de que todos y todas nos tomemos en serio la lucha contra el racismo es hora de que a nivel institucional reforcemos y apliquemos todas las herramientas institucionales que ya tenemos por ejemplo para paralizar competiciones deportivas en las que se produzcan acciones racistas o para expulsar a los racistas de esos estadios por ejemplo pero también para que avancemos de forma decidida yendo a la raíz del problema por eso le he pedido al Partido Socialista que podamos impulsar ya y acelerar la tramitación de la ley contra el racismo Abochornada como uno de los empresarios más poderosos de este país el señor Florentino Pérez un señor que está vinculado a la trama corrupta del Partido Popular y también a la trama corrupta de la antigua convergencia le daba una colleja al alcalde Martínez Almeida el alcalde de Madrid delante de todas las cámaras de televisión compañero Tú confundes la caricia con la colleja Tú, Yone tu relación con los seres humanos en materia sexual ha debido de ser muy conflictiva claro con esos ojos de lobo no me extraña pero tú tú no entiendes y además no sabes a qué viene es que no sabes nada pobrecillo es que eres semianalfabeta o sea Almeida que es un atlético rencoroso le dijo a Courtois el día que ganamos increíblemente pero la ganamos otra vez decimos cuarta vez la Copa de Europa dice que estoy en el lado bueno de la historia claro que gana bueno y entonces salió salió rencoroso Almeida malo y ahí ahí se vio yo lo cuento en el libro es Judas otra cosa es que está Vox tan mal que me obliga a votar a Judas pero por mí no lo votaría ahora el domingo hay que ir a votar todo el mundo para que esta gentuza de Podemos se vaya a donde tiene que estar que es en el puñetero paro uno de los empresarios más ¿qué pasa? que tú eres también antimadridista ¿no? que eres xenófoba tú ves el blanco y automáticamente te conviertes en negra o viceversa según el uniforme pero vamos a ver niña de la curva que tú le das un susto al miedo que eres analfabeta funcional que lo único que has hecho en tu vida es estudiar lo poco que aprendiste con Irene Montero que Irene Montero lo único que hizo en su vida fue lo que todos sabemos tres niños con Pablo Iglesias que os puso a todas incluyendo a Yoli y Tenacillas que le obedecéis como gallinitas al gallo que esto de Florentino lo dice el Pelanas que decía que el himno nacional español es una cutre pachanga fachosa que tenéis miedo tenéis miedo de que Ayuso al final os pueda echar igual que echó a patadas a vuestro amo porque no es el jefe es el amo que asquico dais y Budol a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua y Budol el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor también y Budol en Comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor y Budol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos bueno Sara tranquila si buen momento ahora para dar seguridad a todos esos propietarios que estaban pensando imagínate que se te cuela un hecheminga dominga imagínate es que lo bueno no es que te paguen es que además ellos hacen la selección no no claro ellos hacen la selección de los inquilinos de los que bueno son solventes especialmente y son responsables para no tener sorpresas sobre todo malas durante ese trámite se encargan absolutamente de todos también del propio trámite del alquiler y por supuesto también en el caso de que fallase el inquilino y de que no hiciera el pago ellos se encargan por supuesto de pagar esa renta de los alquileres hablamos de la agencia negociadora del alquiler y ese método infalible el tranquiler un número de teléfono en 920-2011 920-2011 bueno vamos a los oyentes que días y queda todavía mañana mañana ya se acaba la campaña y que domingo nos espera apasionante 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 desde luego que si va a estar muy interesante no se como estarán de nervios en Ferraz y en Moncloa desde luego motivos para estar nerviosos tienen ver a Pedro Sánchez arrodillarse ante Adriana Lastra que se fue para esperar su muerte política y ver a Susana Díaz que quiere volver eso es afilando ya el colmillo hace poquito la veíamos en prensa nacional conceder una entrevista ya está volviendo cuando se ve ahora levantando hace una semana el brazo del alcalde comprabotos que racha si es la maldición de Franco Camón nunca debieron tocar esa tumba hay algún oyente que piensa exactamente lo mismo que tú Federico bueno pues a ellos les queremos preguntar y que nos manden mensajes al 648 91 92 60 a la desesperada el PSOE intentando retirar unas imágenes que están ahí al alcance de todos hoy con las redes sociales es tontería si quieren intentarlo pero bueno cuelan este tipo de estrategias y que me dicen de la SER que cita de nuevo fuentes policiales como habían hecho también en el 11M y asegura que el Partido Popular también ha comprado votos sí pero no dicen que claro también decían terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos entonces el jefe de informativos era Antonio García Ferreras pero los que mandaban eran Cebrián y Delcáder y dice ¿qué fuentes? hicieron la autopsia la víspera no había ningún rastro de metralla luego era imposible que hubiera terroristas suicidas ni con calzoncillos ni sin calzoncillos era mentira nunca lo desmintieron había que ganar como fuera y ahí empieza todo pues esta vez de nuevo fuentes policiales sin especificar sin especificar tampoco las localidades que estarían afectadas simplemente sueltan la bomba de humo y bueno algo quedará y por supuesto tenemos que preguntar también por esas declaraciones del candidato del Partido Popular a la presidencia de Aragón en la portada del diario El Mundo hoy diciendo que está dispuesto a pactar con Lambán a ofrecer a Lambán que siga Forrestalia repartirse los beneficios compartir con Sumelzo también y todo el familión yo es que de verdad es que no lo entiendo ya ves en Madrid no puedo votar a Vox porque me lo impiden Rocío Monasterio y Ortega Smith pero en Zaragoza votaba a Vox y no votaba a Teruel existe porque no me fío de quitarte que si no a quitarte Es la mañana de Federico Es Radio